Saludos amigos, amigas Puro estilo saveriano, miren Ay, como si fueran carnitas, eh Pero son de pollo, que quieren Esta es la medida del casito que les voy a rifar, eh Miren, ay, cabrón Que chulada de maíz de otro Saludos señores, estilo saveriano A los 14 años cumplidos por la colonia libertad Los andoas se hacen riego para ponerme a chacar Es muy joven deje mi tierra para poderme superar Pues ya saben que el hambre está muy perra Saludos amigos, amigas Puro estilo saveriano, miren Ay, como si fueran carnitas, eh Pero son de pollo, señores Esta es la medida del casito que les voy a rifar, eh Miren Ay, cabrón Que chulada de maíz de otro Puro estilo saveriano Una más, una más, una más, una más Ahí está Ahí la vamos a dejar Oigan, es que me han estado pidiendo de como hice el pollo Y les voy a hacer un video No va a estar muy bueno, pero va a estar bueno Se los voy a enseñar que es lo que usé Usé estos dos sazonadores para el tétano Y para las piernas de pollo que las vamos a Se van a freír A estilo saveriano Allá afuera las vamos a hacer Bien frititas Usamos estos dos sazonadores Más que este Ya se me había acabado Y lo voy a comprar para poderles hacer este video Miren Lo único que usé Fue esto Así le hice Oh, ya ves ¿Por qué se me fue tanto? Ni modo Aquí, ahorita sí Ahorita va a salir aquí Miren Así lo hice Ahí está Se me fue todo, pero No todo, pero ahí está, miren Así lo hice Y este le di una pasadita así nomás Y luego le eché Este otro Ahí para que lo miren, miren Estos son los sazonadores que usé yo Ok Estos Estos Y él nomás dice así Pero usted le puede echar pura sal Con eso tiene Esto fue mi estilo Si los miran ahí Ahí lo van a ver Así fue todo lo que hice Eso fue todo Y así los llevé A freír Y ahí les vamos a enseñar el video Cómo quedó Son fáciles de hacer Son fáciles de hacer Me lo han estado pidiendo Por eso lo estoy haciendo Ahí está Un poquito de este Es todo Pues este se va a freír Ahí se los vamos a poner A ver cómo quedó Y al final Nos van a ver comiendo Tétano Y pollito Frito Bien sabroso Señor Y nomás Qué chulada Nomás Qué bendiciones nos da Dios Gracias a todos Bendiciones para todos Chulada de pollito Y nomás Cómo está quedando Frito 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 Por estilo Se verían Ir en la lumbre Qué chulada No necesitas Hacer un fogón Así como se ven En muchos videos Que los hacen Fíjate lo que yo tengo Dos bloques Todo Podría Podría haber Puedo Puedras He puesto piedras Es nomás De hacerle Y Se hace la machaca Como dice Ahí está Mitas de pollo Ir en nomás Ir en nomás Estas piernitas Ir en Qué chulas Ir en nomás Estilo Severiano Ir en nomás Qué chulada De maíz cubierto Una salsita de tomate Bien sabrosa Unos frijolitos De loya Ir en nomás Esto ya va a estar Ahorita Ya los vamos a sacar Oh my god Qué chulada Fáciles de hacer Señores Señoras Ok Ir en nomás Ahí está Puro Tetanito Señores Estilo Se verían Ir en nomás Ir en nomás Ir en nomás Ir en nomás Qué chulada Vamos a ponerlo aquí Ir en nomás 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 Ay wey Está caliente Pincho Estoy feo Ir en nomás Ir en nomás Ir en nomás Puros tacos de tétanos Señores Estilo Estilo sabriano Estilo sabriano Ahí está Ahora lo vamos preparando Para que Para que se los avienten Estilo ranch Estilo sabriano Ranch Ahí está Señores También así se hace El pollito Adentro de tu casa En la cocina Miren Ahí está No nomás afuera También adentro Les voy a agregar Este pedacito De este video Para que miren Que lo pueden hacer Adentro y afuera Lo hice afuera yo Y también lo hice adentro Estos son dos días Que lo he hecho Por eso voy a sacar Este video De dos días Miren Pero todo esto De ahí Ahí está Así miren Así está quedando Ese pollito Frito Señores Miren Miren lo que Nos va a acompañar aquí Una ensaladita Ay Y con esta salsita Habanera Señores Ahí nomás Que chulada Se me hizo agua A la boca Así quedó El pollito Bien rico Y sabroso Aquí está un pollito Miren Bien fritito Ay Miren nomás Nomás lo voy a echar Un poquito Aquí está El tétano Señores Miren nomás Que chulada Miren nomás Oh my god Aquí está la salsita roja Miren Una cebollita morada Un poquito Tomatito Un pepinito Aquí miren Miren nomás Miren nomás Un estilo Sebriano No se les olvide Mmm Yo me la creo Pura vitamina B12 Omega 3 Buena para todos Mmm Thank you Thank you Que chukิ Para todos Que chuken Que chuken Que chuken Amén Que chuken Gracias. Gracias. Gracias.